Hola a todos, bienvenidos a The Groin, soy Ruben Ulloa, hoy os quiero hablar del Huawei GX8, uno de los terminales de gama media que la firma china ha traído este año y lo cierto es que a nosotros nos ha gustado bastante durante el tiempo que lo hemos podido probar y se sitúa como una de las mejores opciones dentro del rango de los 400€ en esto de la gama media premium de Android. Lo primero como siempre el diseño, ya hemos dicho que es premium y lo cierto es que tiene un acabado metálico en tres colores diferentes, gliss, plata y dorado, que le sienta muy bien, es cómodo de usar, si que es cierto que a lo mejor a nivel de ancho o a nivel de grosor podíamos pedir un poco menos, no es nada exagerado y el peso estamos por debajo de los 170 gramos, para un dispositivo con una pantalla de 5,5 pulgadas lo cierto es que no está nada mal, podríamos pedir un poco más compacto pero en este sentido hay que entender que también se trata un dispositivo que podemos encontrar por unos 350€ en algunas tiendas, tenéis el enlace en la descripción así que tampoco le podemos pedir mucho más. Cuando hablamos de la pantalla tenemos un panel TFT con resolución Full HD, lo cierto es que hemos visto paneles mejores incluso en esta gama pero en general si que nos ha resuelto bastantes de las acciones del día a día, tema de luminosidad, tema de contraste, tema de color, en general estamos bastante contentos con lo que nos ha ofrecido. Hablando de rendimiento, procesador, todo ese tipo de cosas que yo creo que ya van muy unidas, tenemos un octa-core de Qualcomm con 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno. En este sentido creo que los 16 GB sí que podrían ser un poco más, para olvidarnos por completo de las tarjetas microSD, sobre todo en esta gama, pero tampoco nos podemos quejar mucho. El rendimiento es yo creo que más que correcto para prácticamente cualquier acción, es cierto que si lo comparamos pues incluso con el P9 o con algún otro terminal un poquito más caro de Huawei o incluso con el Honor 8 que hablaremos dentro de unas semanas, he notado mayor fluidez en el Honor 8 que en este, son precios similares, pero en general creo que está muy bien, podemos estar contentos con los que nos ofrece, teniendo en cuenta que se trata de un gama media. Contamos con un sistema operativo basado en Android 5.1, con la capa de personalización EMUI 3.1, una pena que no se haya actualizado, lo cierto es que sí que había una actualización pendiente, pero permanecía esta misma capa, como siempre para gustos, yo no soy muy partidario de las capas Inbox de aplicaciones porque me gustan mucho, soy un usuario que tiene muy pocos iconos en el escritorio y muchos widgets, bueno, a mí no me gusta, no me gusta, pero sí que es cierto que le doy mucho valor, tiene muchas funciones añadidas, hay gente que le pueden gustar más, gente que le pueden gustar menos y lo que está claro es que en ningún momento nos quita rendimiento, que al final esto es lo más importante. Contamos con una cámara trasera de 13 megapíxeles que funciona bien, yo creo que dentro de la gama tenemos buena nitidez, tenemos buen rango dinámico, buena profundidad de color, la aplicación para mí una grata sorpresa, bastante buena, buenas funciones, muy intuitiva y lo cierto es que un paso al frente respecto a hace unos años de Huawei que se agradece mucho, la cámara frontal de 5 megapíxeles suficiente, no es ninguna maravilla, pero yo creo que en general nos podrá salvar de la mayor parte de situaciones en las que tengamos que utilizar la cámara delantera. La batería quizás ha sido el punto que menos me ha gustado del terminal y aún así no es mala, con lo cual podéis ver que es un dispositivo que tiene un conjunto bastante bueno, bastante equilibrado, son 3000 mAh que nos darán prácticamente un día de uso como casi cualquier otro de los dispositivos y sin mucho más. Este ha sido nuestro repaso del Huawei GX8, un dispositivo de unos 350€, tenéis el enlace en la descripción por si le queréis echar un vistazo y ver las características completas del terminal de la marca china. A nosotros nos ha dejado unas buenas sensaciones, nos ha gustado, no hemos encontrado ningún punto débil, el lector de huellas es bastante rápido, la pantalla funciona bien, la cámara funciona bien, en general un terminal que para cualquiera que busque algo así podríamos recomendar. No encuentro ningún terminal en este precio similar que sea muchísimo mejor, quizás el único que sí que he probado que sea un pasito por delante es el Huawei Honor 8, también estamos hablando de un terminal de 5 pulgadas en vez de 5,5, eso hay que tenerlo muy claro y aquí en general puedo decir que es un dispositivo que yo me atrevería a recomendar a cualquiera que me pregunte por él. Este ha sido nuestro análisis, no olvidéis en darle a me gusta, suscribiros y hasta la próxima.